Que bonito es verte siempre No te saco de mi mente Gracias por darle sentido A este loco extrovertido Esos ojos me enloquecen Yo te quiero intensamente Gracias por darme alegría Vieras que falta me hacías Me da vueltas la cabeza Tomé bastante cerveza Estoy muy enamorado Quiero que seas mi princesa Te quiero, me gustas, te adoro preciosa Te juro que ya no pues suena otra cosa Me siento inspirado y alegra en mis días Y es que en un tiempo tú me llevarías Ya estoy formado en la fila Para meterme en tu vida Mi botella de tequila Quiere besar tu boquita Me da vueltas la cabeza Tomé bastante cerveza Estoy muy enamorado Quiero que seas mi princesa Te quiero, me gustas, te adoro preciosa Seguro que ya no pienso en otra cosa Me siento inspirado y alegra en mis días Para que en un tiempo tú me llegaría Música 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 Música